¡Uy! ¡Qué gurú! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Hola! 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 ¡Hola a todas! ¡Y todos! ¿Todos? A ver... ¡Sí! ¡Hola a todas y todos los que se están conectando! Ahí con filtro mejor. Sí, tengo una cara muy destruida. ¡Hola a todas y todos! Vamos a irlo saludando. ¡Oli Pao! Dice, ¡Hola guapita! ¡Sí! ¡Hola guapita! ¡Con filtro! ¡Sin filtro! Ustedes van a ver cuando suba el video. ¿Cómo se ve? Que no es tan guapita nada. ¡Ay! ¡Se me cae esto! ¡No! ¡No se me cae! Dice Crisco, ¡qué saludos desde España! ¡Hola! Desde España nos ven... ¡Gracias, Pau! ¡Tan bello! El lunes ya se me va a notar. El lunes ya se me va a notar. ¡No, mentira! El lunes llegó súper producida. A todo esto, mis amores, a ver, somos 23 ya. Ahora, recuerden, para nuestras futuras alumnas y nuestras alumnas que sigan tomando cursos con nosotros, bien, que nos cambiamos de sede. Ahora estamos en Pedro de Valdivia, 29, 9, 3. Bien. Un momentito, a ver. ¿Cómo estamos? Son las 7.30, ya, 22. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué les me dicen? Dice Karol. ¡Hola, Karol! ¿Cómo estás? El día de hoy, mis niñas, son las 7.33, ¿cierto? Sí. Veo que son las 7.33. 7.33 tenemos live. Hoy es viernes. Estamos en Wow with Beauty. Y compartan a todas las personas. Yo sé que este viernes es muy entretenido para ustedes, bien. Pero que mejor entretenerse con nosotros, ya, y entretenerse aprendiendo, sobre todo esa parte. Aprendiendo para que puedan invertir en ustedes. Bien. Hoy leí una frase de una de nuestras salas, de la sala 1, que no me acuerdo literalmente la frase, lo que decía. Pero el resumen de la frase es de que todo lo que se aprende, no se quita, bien. Todo queda adentro y es lo único que no te pueden quitar, lo que aprendes, bien. Hola, hola, hola. Dice 1.33 en España. Uy, ¿ven? 1.33. Gracias, Cris, gracias por ver nuestro en vivo a esta hora. Les muestro. El día de hoy vamos a aprender a realizar esto de acá. No me voy a quitar el filtro ahora, cuando gire la cámara, se lo voy a mostrar mejor, ya. Pero, miren acá. ¿Ven? Es una sirenita. Les voy a mostrar hoy dos diseños. Va a ser relacionado con el mar. Hoy estoy media marina. Haciéndole honor a mi nombre, ¿bien? Entonces, es una sirenita, pero, déjame apártame aquí porque si no el filtro se me quita, ¿ya? Pero esa sirenita, si ustedes pueden ver, miren, ahí se nota. Me voy a apártar para que se enfoque solo en la sirena. ¿Ya? Ahí sí. Tiene relieve. Hola, hola. Mi hermosura. Entonces, ese relieve, ¿ven? Lo vamos a lograr, o les voy a enseñar a lograrlo con lo siguiente. Si yo les digo a ustedes que se puede hacer un diseño a relieve, ¿qué es lo primero que a ustedes le llega a la mente? Dice, sí. Se pueden hacer diseños a relieve, lo que yo desee, pero con acrílico o lo puedo hacer con carbingel, ¿bien? O lo puedo hacer con resina en un molde. Pero si yo les digo a ustedes que para hacer esos relieves vamos a ocupar estos esmaltes, obvio, guauis. Bien, sí se puede, sí se puede realizar con los esmaltes guauis, obvio, todo tiene un truquito. Y ese es el truquito que yo les voy a enseñar a ustedes el día de hoy. Pero para eso necesito de que ustedes también me ayuden a mí. ¿Y cuál va a ser la ayuda? Ustedes ahora mismo van a ir a la flechita que tiene abajo, van a dar compartir, se lo envían a todos sus contactos. ¿Bien? Y ahí continuamos. En lo que voy preparándome. En lo que voy a ir virando la cara, ustedes van haciendo eso. Hola, buenas tardes, mis amores. Para mí ya es buena noche. El sol se escondió y yo, como la gallina, se esconde el sol ya es de noche. No, buenas tardes, buenas tardes. Parece que me quede atorada aquí. Ya, ahora sí. Se me atoró la silla. ¿Bien? ¿Alguna consulta, alguna duda antes de virar la cámara? Y dejan de ver mi bello rostro, desparatado que ni el filtro lo arregla. Las leo. Partamos entonces. Un momentito. Giro la cámara. Ustedes saben que yo giro la cámara y luego quito filtro. Si no, no se vale. Súper. Ahora sí. Vamos a comenzar. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Aquí les muestro. Vamos a apartar esta cera. Esa cera no la vi. La nava sí que me gusta. Tiene florecita y se ve bonita. Igual ustedes no la van a ver, pero yo sí. Vamos a enfocar bien. Hola, Nati. Ahí veo bien. Vamos a elevar un poquitito y hacemos zoom. Bueno, no tanto el zoom. Me excedí con el zoom. Bien. Hola, Krishna. Ese es un nombre que a mí siempre me ha gustado. Nombre, no sé. El árabe, medio hindú. Krishna. Entonces, mis amores, partamos por el comienzo. El día de hoy, como ya bien les dije, les voy a mostrar. Ahora sí, voy a quitar el filtro. Esperen un momentito. En lo que busco el soporte para mis tips. Bien. Vamos a quitar ya el filtro. ¿Ya no es necesario tener filtro? Sí. Ya no es necesario tenerlo. Listo. Miren aquí. Ahora sí se puede apreciar bien. Y miren el relieve. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo vamos a obtenerlo? Lo primero que vamos a hacer es tomar una uña y crear el fondo. Si ustedes pueden ver bien, este fondo tiene estos glitters. Y recuerden que estos glitters son los que encontramos de esta forma, de nuestros guauis. Bien. Los Fairidas. Este es el Fairidas Allons, que fue el que yo ocupé. Recuerden que los Fairidas tienen la condición, se le puede llamar así, de que al tener contacto con la luz UV, bien, o UV, cambian de color. Les muestro. Aquí lo ven azulito. Vamos a llevarlo 10 segundos nada más a lámpara. Y ustedes van a ver cómo cambian de color. Ahora, muchas me preguntan de que si estos cambian de color al sol. Sí, mis niñas, cambian igual de color al sol. Recuerden que el sol también contiene rayos UV. Mírenlo aquí. Y es el mismo azul que le había mostrado anteriormente. ¿Lo ven abajo? Miren el azul ahí. Hola, hola. Manlelu. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todas? Entonces, ¿cómo los vamos a realizar? A todo esto, niña, me siento un poquitico mal. Estoy afónica, pero para adelante, que sí se puede. Como ya les dije, tengo mi fondo, mi color de base, ya colocado. Vamos a crear ese diseño. Primero vamos a encapsular. Encapsulamos la decoración. Y para esto, voy a ocupar la base coat de Huawei. A mí, particularmente, me gusta trabajar, me gusta encapsular con esta base coat. Siento que la decoración, que el glitter, se adhiere por completo. Entonces, le voy a aplicar una fina capa. ¿Ven? Súper finita. Solo para que se pueda adherir. Sí, manle. Hay que darle a todo. Como venga, que se puede. Vamos, que se puede. Nosotras guerreras empoderadas. Bien. Para tomar la decoración, voy a colocar una gotita de base. Aquí en mi paleta de color. Y voy a ocupar el pincel liner de Huawei número 7. Bien. Humecto mi pincel. Tomo la decoración. Lo voy a colocar en esta partecita. Porque yo soy diestra, mis niñas. Y voy a crear el fondo. Voy a colocar estos glitter en la parte baja como si fueran burbujas. Bien. Ya que vamos a hacer una sirena. Ya que ustedes me van a acompañar a hacer esa sirena. Vamos a crear como especie de burbujas. Dice cuándo hará nuevamente el curso de softgel. El curso de softgel vamos a realizarlo pronto. Igual se va a estar anunciando a través de nuestro Instagram. Y de el Instagram de nuestra academia. Recuerden seguirnos en Huawei's academia. Bien. Para que sepan la fecha de nuestros cursos. De cuando estemos por regiones. Listo. Aquí ya tengo mi glitter colocado. Bien. Hoy me pusieron una música de fondo muy romántica. Ojalá y se mantenga así. Hay una persona con un saxofón. Tocando abajo. Canciones inéditas de él. No se preocupen. No me van a cortar el en vivo. Bien. Y hay mucho silencio aún. Bueno. Ustedes saben. Igual que acá. Casi siempre mantengo silencio. Pero ese silencio absoluto. Que nada más se escucha mi voz. Y no se escucha ningún videojuego de fondo. Se debe a que mis bendiciones. Mis tres bendiciones. No se encuentran aquí ahora. Estaban en la escuela. Bueno. Hablé demasiado tarde. Ya llegaron. Así que. Vida de mamá. Entonces mis vidas. Aquí les muestro nuestro fondo. Vamos a volver a aplicar. Una capa de base COA. Dice. Marce. Gracias profe. Ya yo he tomado dos cursos con ustedes. Y necesito el de SOFGEL. Sí Marce. Aprovechando ahora. De que ya tiene. Esos dos. Cursos de SOFGEL. Recuerde. Que. Al tercer curso. Con nosotros. Ya puede obtener. Su. Insignia de manicurista. Golden. Bien. Y vas a obtener. Un gran descuento. En nuestras tiendas. Que a todo esto. Nuestra tienda. De José Manuel Infante. 1960. Recuerden que. Se cambió. Se encuentra también. En Pedro. De Valdivia. Dos mil novecientos noventa y tres. Dice Brenta. Saludo desde México. Uy. Estamos por México. Tierra caliente también. Tierra. Cercanita. A la mía. Dice. Tiempo. Tiempo. Gracias. Primer curso. Y me ha encantado. Gracias a ti. Mi amor. Es un placer. Para nosotras. Las profesoras. De guauis. Nosotras tres. Siempre. Siempre. Es un placer. Que ustedes. Se sientan. Feliz. Con nuestro trabajo. Bien. Entonces. Mis niñas. Ya. Ahora sí. No las voy a demorar más. En la emoción. Bien. Y vamos a crear esa magia. Miren. Hoy. Fíjense como me siento. Que estoy limpiando el brillo. Que es algo muy raro. A todo esto. Ven bien ahí. Necesito. Necesitan. Que realicen más zoom. O está bien ahí. Dice Maleno. Yo te miro desde Chile. Claro. Mi chilito lindo. La tierra que me recibió. Y me ha tratado estos cinco años. Casi seis. Con mucho cariño. Dice. Antes de comenzar. Una pregunta. ¿Dónde he conseguido el posatips? Este posatips. Te soy sincera. Ya ni me acuerdo. Dónde lo compré. Bien. Si te soy sincera. Pero. Puedes encontrar. En las tiendas de Wauwis. Estos tipos. Les muestro. Estos. Los de acrílico. Ahora. No sé. Si más adelante. En tienda Wauwis. También. Vayan. A encontrarse de esto. Que a mí particularmente. Me gusta trabajar con este. Para mostrarles a ustedes. Así. Bien. Pero así. Para trabajar. Cuando hago diseños sueltos. Ah. Mira. En Wauwis. Lo tienen. Mis niñas. Ahí está. En Wauwis. Lo van a encontrar. Entonces. Corran. Corran. Y recuerden que ustedes. Tienen un 10% de descuento. Si usan mi código. Bien. Hay un poquito más de aumento. Ahí. Aquí lo ven. Ahí sí. ¿Cierto? Perfecto. Vamos. Entonces. A hacer la magia. Posa tips. Para la pregunta que me habían hecho. En tienda Wauwis. Lo encuentran. Para comenzar. Con nuestra sirena. La sirena. Que yo había realizado. Y se me perdió. Aquí. La tengo. Con su colita turquesa. Y el pelito naranja. Pero vamos a cambiar. Que ustedes saben. Que a mí no me gusta replicarlo. Por completo. Bien. No me gusta hacer las cosas. Tan exacto. Vamos a hacer ahora. Esa colita. Con este verde. Bien. Y el cabello. ¿Qué les parece si hacemos el cabello? De color naranja. Pero este naranja. Y así ocupamos los dos neones de Wauwis. Que los adoro. Ustedes saben que yo soy adicta al brillo. Soy adicta a todas las cosas. Que iluminen. Que encienden. Que encandilen. Que uno los mire. Y los ojos le duelan. Literalmente. Así que vamos a ocupar estos dos neones. El neón 1. El 01. Y el neón 03. Bien. Dice. Hay que pasarla por lámpara para encapsular. Sí mi amor. Para encapsular la última base. La colocamos en lámpara. 30 segundos. Bien. Bien. Entonces. Les muestro. Donde se encuentra. El truquito. Que vamos a necesitar. Como ya le dije. Primero. Los. Esmaltes. Bien. Recomendado. Los esmaltes de Wauwis. Porque son los que presentan. Mayor pigmentación. Y. Aquí es donde se encuentra. El polímero. Yo ocupo polímero translúcido. Para poder crear mi mezcla. Y como lo realizo. De la siguiente manera. Tomo. Un repujador. O una paletita. O una uña de abanico. Y voy. A colocar. Ese polímero. Sobre. Una gota espesa. De esmalte. Que voy a colocar aquí. Coloco. Esa gota. Vamos a darle un poco más. Que sobre. Que no falte. Y si se acaba. Se va. Y se compra. Y ahí se trae. Otras cositas más. Hagan como yo la profe. Y voy a agregarle. Un poquito de. Polímero. Pincel arena. Que estamos en ese color. Si. Hermoso. 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 Entonces. Con mi pincel. Wauwis. Número 9. Para que el trazo. Me quede bien largo. Miren. Comienzo. A mezclar. Este polímero. Y ya me va dando. Textura. Mezclo el polímero. Con el esmalte. Como se vuelve. Más. Sólido. Ya no es tan líquido. Se puede. Moldear. Miren. Si mi amor. Hacemos envíos. A regiones. También. En las tiendas. Wauwis. Envío. A todo. Todo Chile. Chile. Completo. Puede. Adquirir. Nuestros. Nuestros. Productos. Bien. Mezclamos. Bien. Necesitamos. Que ese polímero. Quede. Completo. Completo. Mezclado. Con. El esmalte. Bien. Y aquí. Vamos a comenzar ahora. A realizar. Nuestra. Colita. Tomamos el fondo. Ajá. Dice el palacio de Margarita. Puede hacer un resumen de lo que hice. Porque llegué recién. Y me perdí. Que fue lo que he hecho. Le agregue. Polímero clear. Bien. Primero. La gota de esmalte. Ocupé el de Wauwis. Obvio. Mi neón hermoso y divino. Y. Le agregué. A esa gota de esmalte. Polímero clear. Bien. Entonces. El resumen de lo que hice. Eso mismo. Tomé una gota de esmalte. En. Mi. Mi paleta de color. Y le agregué. El polímero. Voy a depositar. Dibujando. De una vez. La forma. De esa colita. De sirena. Vamos a terminar. Bien. Hacemos la colita. Y ahí queda ya el relieve. Recomiendo. Que vayan realizándolo. Por trazos. Bien. Secamos. 30 segundos. Aquí voy a seguir mezclando. Recuerden mantener la lámpara apartada de la paleta de color para que no se vaya a dañar ni el pincel ni el color que ustedes tienen sobre esa paleta. Bien. Falta poquitito. Listo. Vamos a realizar. Ay mis niñas. Ustedes no se imaginan lo hermoso que eso se ve allá adentro. Uy lo amé. Vamos a realizar ahora. Se los voy a mostrar también como se ve adentro. Bien. Las. Aletita. Tomamos. Tomen mucho. Lo bueno es. Que podemos devolver. Y tomar la cantidad necesaria. Hacemos como especie de una pequeña perla. Y vamos a crear ahora. Esa. Aletita. De la sirena. Con que mezclo que no lo llegué a ver. Con polímero. Polímero clear. Lo que se le conoce comúnmente como acrílico en polvo. Bien. Con eso. Pero recuerden mis niñas. Que es polímero. Aquí tenemos. La primera parte de esa colita. O sea. De la aletita de la cola. Y vamos a la segunda. Va a tener una sola colita. Ah. Pero podemos darle un pequeño. No. No. Aquí. Listo. Y ya vamos. A lámpara. Sí. Polímero y color. Una gota de color. Le agregue el polímero. Mezcle. Y ya tengo. Este color. Con textura. Este color. Con volumen. Con relieve. Bien. Para limpiar el pincel. Y poder ocupar otro color. Primero. Con una toallita. Sin pelusa. Y sin alcohol. Ni nada. Voy a limpiarlo. Completito. Bien. Coloco base. Base coat. En mi paleta. De color. Pero esta base coat. En vez de encapsular. Me va a servir. Para limpiar. El pincel. Dice. Quedará grabado. Se me fue la luz. Y no tengo. Somos 50 personas conectadas. Aproveche rapidito ahora. Dele a la flechita. Que se encuentra abajo. A compartir. Y envíeselo a todos. Sus contactos. Bien. Así estoy segura. De que ellos. Van a abrirlo. Se van a conectar. Y ahí. Lo dejamos guardado. Igual. Al finalizar. Les digo. Bien. Bien. Aquí. Ya lo tenemos. Se coloque. Es la partecita baja. De esta sirena. Miren. La textura que deja. Bien. Vamos ahora. A crearle el pelo. Recuerden que el pelo. De esta sirenita. Lo voy a hacer con el naranja. Coloco el naranja. Cuando ya tenga listo el diseño. Como es neón. Lo voy a llevar. O voy a enfocar. La cámara. Hacia la lámpara. Para que ustedes vean. Que hermoso. Se ve con la luz V. Y voy a colocar ahora. Polímero. Ven. Aplique la gota. Coloque la gota. De esmalte. Y vierto. Polímero en él. Comienzo a mezclar. Gracias. Gracias. Unas style. Punto CL. Vamos a seguir. Mezclando bien. Recuerden que el secreto está. En mezclar bien el producto. Bien. Aquí miren. Que puede pasarle. Que se ponga demasiado pastoso. A mí me convendría trabajar con él. Bien. Porque puedo hacerle. Incluso. Ven. Hasta otro tipo de textura. Pero para lo que quiero hacer ahora. Que es el cabello. No me sirve que sea tan pastoso. Que voy a realizar entonces. Le aplico un poco más de esmalte. De esmalte. Media gota más. Y. Repito. El proceso. Necesito que me quede como una pasta. Bien. Pero no que sea tan, tan firme. Listo. Con esa textura. Es suficiente. Vamos a crearle ahora. El cabellito a la sirena. Para hacer el cabellito. Voy a comenzar desde esta área. Déjenme subir un poquitito más. Esta mezcla se ve tan hermosa. El verde con naranja. Cierto. O soy solo yo la que lo veo así. Miren como lo voy. Depositando. En movimientos. El polímero es blanco. No mi amor. Es polímero transparente. Gracias mis amores por sus corazones. No saben de verdad. Cuánto me emociona a mí. Cuánto me agrada. Que me dejen corazoncitos. Vamos a. Terminar de hacer. El cabellito. Está un poquitico desproporcionado. Pero ustedes tranquilos. Que ahora. Le damos proporción. A esta sirenita. Vamos a hacer esa proporción. Vamos a aumentar la cabeza. Por irme lo traslúcido cristal. Exacto. Gracias Lili. Por colocarlo ahí. Bien. Ven como ya. Le hacemos el cabellito. A la sirenita. A la sirenita. A la sirenita. A la sirenita. Listo. Perfecto. Dice Cris que envió. Claro Cris. Usted va a ver que se va a unir muchas personas. Porque van a decir. Si Cris lo envió. Es porque debe de ser bueno. Como lo es. Cierto mis niñas. Listo. Ahí ya tenemos el cabello. Llevamos a. Polimerizar. Lámpara. 30 segundos. Y el pincel. Vamos a limpiarlo. Recuerden. Primero. Una toallita sin pelusa. Limpia. Sin ningún producto. Y luego. La base coat. Bien. Para que el pincel. Se mantenga hidratado. ¿Por qué hay que hacer esto mis niñas? Porque el polímero. Llega a ser muy agresivo. Cuando tiene contacto directo. Con las cerdas del pincel. Bien. Entonces. Por eso es necesario. Que nosotros. Cuidemos bien. Nuestras herramientas. Aquí tenemos. Ya. Pero la sirena. No puede quedar solo así. Porque ese pelo. Se ve. Muy raro. Ya. Entonces. Vamos a hacerle. Decoración. Al pelito. Para que no se vea. Completamente así. De un solo tono. Esa decoración. Voy a ocupar. Este rosa. Un poquito. Nada más. Ya me estoy poniendo. Un poquitico. Fañosita. Niñas. Disculpen. Mi tono de voz. Dice Viviana. Soy nueva por acá. Hola Viviana. Bienvenida. Bienvenida. A nuestra familia. A nuestra familia. Guauis. Qué lindo lo hace. Gracias. Mi corazón. Bueno. Si eres nuevo por acá. Recuerda. Sígueme. En mi Instagram. Que es. Arroba. Mariana. Niles. Una de ustedes. Mis niñas. Me la pueden colocar. Porfa. En comentarios. Porfis. Mi Instagram. ¿Cuánto tiempo se lleva a lámpara? Se lleva por 30 segundos. Bien. Hola. 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 Dice Cristian. Me está destrozado. Y por más limpio. Sigue saliendo mezcla. Exacto. Tenemos que cuidar nuestros pinceles. Mis niñas. Si de alguna casualidad. Llegasen a sentir algún ruido de secador. Es porque se está ocupando el secador. Entonces. ¿Usted va a impartir el curso de viña fin de mes? No mi amor. Este curso de viña. Lo va a impartir. Nuestra profesora Alitza. Alitza Uzcategui. Ella también es máster instructor. Es una excelente profesora. Ustedes pueden verla también en Guaui Academia. En nuestro Instagram de Guaui Academia. Pueden verla a ella. Reina hermosa. Gracias, mi vida. Voy a fijar el comentario. A ver si me deja. Sí. Fijar el comentario. Ahí tienen mis niñas. Ese es mi Instagram. Yo de vez en cuando. Hay veces que lo publico la semana completa. Hay otras veces que he tardado dos semanas en publicar algo. Pero igual trato siempre de mantenerme activa con ustedes al menos por. Se me fue la mano ahí. Vamos a retirarlo un poquitito. Al menos por historias. ¿Ya? Siempre trato de estar activa con ustedes. Pueden ver más diseñitos. Vamos a colocar eso. Ay, se me fue. No importa. Ahí les muestro entonces qué hacer en ese caso. Recuerden. De todo se debe de tomar lo pro. No el contra. Vamos a tomar uno más pequeñito para que no nos suceda lo mismo que en el otro. Y vamos a colocarlo. Y ustedes dirán. Bueno, profe. ¿Y qué son esas cositas que le está colocando en la cabeza a la sirena? Pues eso, para mí, son flores. Bien. Y se ven hermosas esas flores. Así que vamos a... Miren, con el pincel limpio... Ay, perdón, que lo estaban viendo. Ya. Ya lo uní. Ya me enfoqué. O sea, ya enfoqué esto. Con el pincel limpio, sin nada de producto, presiono el lateral. Y corro. ¿Ven? Y lo voy a manejar otra vez. ¿Vieron? Ya. Luego, una toallita sin pelusa. A esta sí vamos a aplicarle un poquito de alcohol. Doblamos a mitad. Volvemos a doblar. Y limpio. Y listo. Como si por ahí no hubiese sucedido absolutamente nada. Llevamos a lámpara. Me pregunta, Mave, si va a quedar guardada. Mave, te digo lo mismo. Eso lo sé al finalizar. Bien. Al finalizar, cuando ya suba el video y vea las estadísticas, ahí veo si se guarda o no. Pero para asegurar que se guarde, puede hacer lo mismo que había mencionado anteriormente. ¿Ya? Compártelo. Dale la flechita que se encuentra abajo. Se lo comparte a todos tus seguidores, a todos tus contactos. Y ya. Ellos estoy segura de que se van a unir. Así tienen más vista. Y puedo dejarlo guardado. Entonces, ¿cómo vamos? Consulta. ¿Quién se atreve a replicarlo? ¿Quién me dice yo? Las leo. Aprovechen que las estoy leyendo. Ustedes saben que los tiempos de lámpara son tiempos que me estresan. ¿Quién lo comparte? ¿Quién lo replica? Mejor dicho. ¿Quién dice yo lo voy a hacer? Porque lo quiero hacer. ¿Saben que vamos a hacerlo con el dorado? Me gustó ese dorado. Así que vamos a agregar un poquitito. Dice Joyce que no da la opción. Joyce, a lo mejor es porque tú también es privado. No sé, pero debería de dar. Hay una flecha abajo. Una flechita. Una punta de flecha. Y ahí debe de salir. ¡Hola, Oshihira! Miren, mis niñas, la que me preguntaron del curso de viñada a finales de este mes. Ella, Oshihira-Niles, es quien lo va a impartir. Dice Cris que sí, deja, sí. Eso, inténtalo. Cuando lo intenten, ya, etiquétenlo, tanto a Wow is Beauty como a mí, a Marian Niles. Mi Instagram lo tiene en el comentario fijo. Ya, aquí le colocamos. Voy a subir para que salga de los comentarios. Dice, dice Lola, yo me atrevo de que quede bien, es otra cosa. Vamos, Lola, que sí se puede. Sí se puede. Hágalo de lo mejor de usted. Y va a decir, ah, mira, pero si yo pude. No era tan difícil como yo imaginaba. A todo esto, niñas, ¿qué le parece mi voz de locutora? Listo. ¿Ven? Hicimos como perlitas. Eso se va a volver una perlita, no va a quedar así como un cuernito, ¿ya? Llevamos a lámpara. 30 segundos. Y vamos a ir terminando con el relieve. Sí, Mimi, me resfrié. Llegué aquí a casa y estaba así resfriadita. Igual vengo resfriándome hace rato, pero así fuerte, fuerte. Ahora fue que me cambió la voz. Entonces, mis niñas, vamos a hacer, vamos a hacer unas estrellas de mar. ¿Les parece? Sí, porque nuestro diseño original tiene estrellas de mar. Así que vamos a hacerlo también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero estas estrellas las voy a hacer con este nude. Bien. Este nude, por si les gusta, a las niñas amantes de los colores nude. Miren, que son colores hermosos también. Realmente, en la realidad, me gustan, pero no para usarlo día a día. Sino en algunos momentos. En los momentos más formales, ahí sí me gusta ocupar los colores nude. Pero cotidianamente, dale. Dice Chihira, una voz sexy. Sí. Voz de locutora. Mayor y voz de enfermita. Necesito una sopa. Vamos a poner hashtag, díganle al marido que le haga la sopa. No, no lo pongan ya. Ese hasta no. Entonces, este nude, mis niñas, es nude color 01. Como ven, súper, súper hermoso. Vamos a aplicar el polímero del relieve de la estrellita del mar. Y con el pincel de guaui. Recuerden que estamos ocupando el pincel número 9. Bien. Con este pincel, hacemos la mezcla, la pastita. Pero miren, aquí voy a dejarlo a mitad. Ven, que solamente ocupé la mitad. Porque este otro que quedó ahí, voy a ocuparlo para darle color al cabello. Vamos a decir, ya, profe, pero el cabello tiene color. Sí, tiene color, pero le voy a dar más color. Aunque creo que no me va a alcanzar para hacer la estrella. Pero no importa. ¿Qué marca es el polímero? Estoy ocupando un polímero de mi acícleta. Miren. Pero igual, la marca del polímero no tiene... No es tan relevante, mis niñas. En lo que viene siendo para este diseño, la marca del polímero no es tan relevante. De hecho, hay unos diseños que hice con los de Cherimoya. Y me resultaron igual de bonitas. Bien. Vamos a hacer la estrella. Les muestro mi truquito. Ustedes saben, soy la profe del truquito. Dice, toma un Tapsin de noche y va a quedar eso. Eso mismo voy a tomar. Igual lo tengo ahí ya. Pero quería tomarlo un poquitico más... Cuando ya terminara el en vivo, porque si no, me ha miedo quedarme Z. Ustedes se imaginan yo hablando con ustedes y de un momento a otro. Ustedes, profe, ¿está ahí? ¿Profe, está ahí? ¿Y la profe se durmió? No, no tanto así. Miren. Les muestro cómo yo realizo mi estrella. Voy haciéndola de esta forma. ¿Ven? Voy elevando. Elevo. Elevo abajo. Ahora, este de aquí. Las patitas de la estrella. Porque para mí serían patitos, pero al final no sé si son brazos. Te llames, Emma. Alguien que sepa de biología marina. ¿Las estrellas tienen patas o tienen brazos? Y de tener patas y brazos, ¿cómo diferenciar las patas y los brazos? No estoy delirando todo esto. No es por el resfrío que estoy delirando. Es que igual resulta dudoso. ¿Nunca se lo han preguntado? Si las estrellas de mar tienen patos, tienen brazos. ¿Y cómo diferenciarlo? Listo, miren. Ahí ya tengo la estrella. Igual con relieve. Voy a llevarla a secar en la lámpara. Y ahora voy a leer en comentarios. ¿Hago otra estrella de otro color? ¿O tentáculos? Así mismo. ¿Tendrá patas, brazos o tentáculos? Ahí, ¿quién me hace la canción de esa de tiririri? Bueno, la canción de Expedientes X creo que era. Bueno, ustedes ya saben cuál canción era. Mis niñas, recuerden el comentario. ¿La estrella de otro color? ¿O vuelvo a hacer una estrella con ese mismo color? Vamos a la una, a las dos. A la one, two, three. ¿Cuál hago? Dicen, nos dejó con una incógnita ahora, profe. Búscalo y escríbeme en el comentario de este. De este live. Colóquenme. Sí, profe. ¿Tienen brazos o tienen tentáculos? Bien. Otro color. Gracias, Chihira, mi amor, por contactarme. Ya que nadie me contactaba. Vamos a hacerlo con este. Con el tono azul. Mis niñas de regiones. Les comento. ¿Ustedes saben que estamos haciendo los cursos para regiones? ¿Lo sabían? Claro que lo sabían porque me preguntaron. Entren a Guaui Academia. Y así pueden ver cuáles cursos tenemos disponibles y para dónde es. Bien. Y ustedes saben también de que el lunes 22 en Guaui Academia se va a realizar un sorteo. Bueno, el lunes 22 no. Perdón. Rectifico. Para las niñas que se encuentren inscritas y ya adentro del curso, el día 22, ya, lunes 22, van a poder participar en un sorteo en el cual se le va a realizar la devolución de su curso. De lo que ustedes pagaron para su curso. Bien. Pero ese sorteo se va a realizar el día martes 23. Entonces ya deben de estar ingresadas en nuestros cursos que comienzan el lunes 22 en Guaui Academia. Si quieren más información, fácil. Vayan a Guaui Academia. No ahora mismo. Cuando yo termine el video. Bien. Cuando termine este live. Aquí estoy batallando porque también apliqué mucho ahora. Listo. Ya. Nada de batalla. Lo coloqué. Entonces, vayan y miren. Les voy a mostrar otra forma de hacer estrellita. Dice Cris que son brazos. Gracias, Cris. El número del color, mis amores. Que no la estaba leyendo porque estaba haciendo la estrella azul. Vivid Blue 09. Gracias, mis niñas. Naranja. No. Naranja no. Azul. Lo hacemos azul. Miren. Otra forma es. Coloquen una perla en el centro. Y la hacen de esta forma. La vamos estirando, ¿ven? Y ahí hacemos la estrella. Vamos a tomar un poquitico más porque se nos quedó sin volumen esta estrella. Adelgazó. Y eso es lo que yo no he podido en tanto tiempo. Nada, mentira. Yo estoy feliz y contenta con mi... Mis rollitos. Sí, con mis michelines. Por ahí están con los michelines. No importa. A mí no soy reconocida por michelines. ¿Quién más es feliz con sus michelines? Yo soy feliz. ¿Quién más? Vamos a ver. Listo. Eso. Ahí tenemos nuestra otra estrellita. ¿Ven? ¿Le gustó esta forma? ¿Le gustó esta forma de hacer? Listo. Llevamos a lámpara. A ver si me están prestando atención. ¿Cuánto tiempo a lámpara? Lo dije ahorita. Lo dije ahorita. ¿Cuánto tiempo a lámpara? Niñas, ¿ustedes están ahí conmigo? ¿Están? ¿Me oyen? Ah, 30. Gracias, Mario. Y yo dije, se habrá parado el video y yo no me he dado cuenta. 30 segundos. Sí, mis niñas. Llevamos a lámpara 30 segundos. Y ahora, si vamos a terminar de hacer la decoración de nuestra sirena. Que no se encuentra maltratada por las olas del mar. Está muy bien esa sirena. Como yo. Igualítame. Ánimo. Entonces. Miren. Con el mismo nude. Voy a tomar poquito color. Y voy a hacer en la punta del pincel. ¿Ya? Una gotita pequeñita. Y voy a hacer como especie de trazos en el cabello. Como unos rulitos. ¿Ven? Sin presionar tanto ese pincel. Así mismo, Ali. Como nosotras. Orgullosa. De. Nuestros. Rollitos de más. Listo. Ahí tenemos nuestros rulos. ¿Ven? Espérense que no ven. Que se está moviendo. Ahí. Ahí sí se ve. Pequeños detallitos, niñas. Que va a marcar la diferencia. Entonces. Para la colita. Vamos a hacer las famosas colitas de sirena. Y va a hacer con el azul. ¿Bien? Tomamos. Una gotita de este azul. Bien gotita. Bien pequeñita. Miren que estoy tomando. Y retiro exceso. Dice. A la estrella se le pueden hacer puntitos. Para crearle porosidad como la estrella real. Sí, mi amor. Vamos a hacerla ahora. Vamos a hacerle ahora mismo esos puntitos. De hecho. Miren. En este. Lo tenemos. ¿Ven? Vamos a hacerlo aquí. Pero primero. Ya que estoy. Con lo de las colitas. Vamos a terminar la colita. Retiro exceso. Ahora sí. Y comienzo. Miren como yo realizo las colitas. Voy a aumentar. Para que ustedes puedan verlo mejor. Hola. Todas las que se están. Todas y todos. Por lo que veo. Que se están uniendo con nosotros. Aquí. Para no desenfocar. ¿Ven bien mis niñas? Miren. ¿Ven? Y ahí comenzamos a hacer. La forma. La forma. De esas escamas. De la cola de la sirena. Así. Es como. Yo. Particularmente. Las realizo. Porque si. No les voy a mentir. Hacerlas a veces. Puede ser un poquitito tedioso. Y un poquitito complicado ya. Pero como ustedes ven. De que se puede. Se puede. El truco. Mis niñas. Es paciencia. Aquí. Voy a acercarme más. Miren como va quedando. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta niñas? Hola. Chechu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Listo. Vamos a hacerlo por acá. ¿Ven? Y así vamos creando. Nuestra. O nuestro diseño. De esta colita de sirena. ¿Vieron qué hermoso se ve ese neón, niñas? Se ve súper, súper, súper hermoso. Aquí, en este término de la colita de la sirena. Lo hacemos de esta forma. ¿Ven? Y listo. Y listo. Vamos por acá. Hola. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cuánto tiempo? Listo. ¿Cómo estás? Sí, llegué tarde al live. ¿Con qué material realizaste el dibujo para que fuera así como 3D? Amor. Polímero. Ocupé polímero clear. Bien. Y los esmaltes de guauis. Lo mezclé. Hice como especie de una pasta. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, voy a realizar los bordes de esta colita de sirena. Con el mismo azul. ¿Bien? Entonces, tomo y comienzo a realizar el primer borde. Y de ahí, sigo haciendo unas líneas curvas siguiendo ese borde. ¿Ven? Y ya tenemos la aletita de esa sirena. Pues nada, Jaycee. Un placer siempre de explicar. Dice Chechu que no la había leído. Muy bien. Con mucho frío voy en Buenos Aires. Quizás ya estoy desempleada. Uy. Entonces, vamos para el otro. Por acá. ¿Ven? Y listo. Ahí. Ya lo tenemos. La textura de las estrellas de mar. Estas estrellas de mar vamos a hacerle puntitos. ¿Les parece? Con este rosadito. Primero el centro. Y hacemos puntitos. Listo. Siguiendo la forma de la estrella. Dos puntitos. En cada... Era brazo, ¿cierto? Lo que tenían las estrellas. Listo. Y para... La estrella azul vamos a hacerle esos puntitos, pero naranja. Vamos a tomar... El pincel cuando termine. Recuerden que hay que hidratarlo. Bien. Vamos a aplicar un poquitito más de ese naranja porque ya... Se mezcló mucho con el polímero restante que quedaba. Y se hizo muy espeso. Y se hizo muy espeso. Bien. Vamos por acá. Mezclamos un poquitito más. Ah, destemplada. Me quedé así como que desempleada. No, desempleada nunca. Y menos las manicuristas. Acá. Puntitos nomás. Por acá. Por acá. Por acá. Y... Este último. Listo, mis amores. Aquí lo tienen. ¿Ven? Llevamos a secar la lámpara. Treinta segundos. Dos. Y ya vamos casi a finalizar con este diseño. Les muestro. Luego de esos treinta largos segundos que ustedes saben que para mí siempre son largos. Mis niñas. Todos nuestros materiales, una vez nosotros trabajemos, debemos de cuidarlos. ¿Cierto? Nuestros materiales y las herramientas. ¿Qué debemos hacer? Si ocupamos polímeros, cerramos. Cuando ocupamos los esmaltes, los cerramos bien. Siempre limpiándolos y manteniendo la limpieza del mismo. Bien. Vamos ahora a limpiar nuestra paleta de color. La paleta de color, cuando yo realizo este tipo de procedimiento, yo la limpio con brush cleaner. Bien. Una toallita sin pelusa y brush cleaner. Y así me aseguro de retirar todo, todo ese polímero con color. ¿Ven? Ya queda completamente limpia. Luego tomo una nova. De rocío, alcohol. Y limpiamos. ¿Ya? Para nuestro pincel, con base. Recuerden, luego de limpiar bien, con una toallita sin pelusa. ¿Ya? Seca. Voy a aplicar la base. Y le voy a dar forma al pincel. Como ya limpié la paleta de color, a mí mismo. Guantecito, le coloco una gotita nada más. No necesito más que eso. De base. Y paso el pincel. ¿Ven? Ya mi pincel vuelve a estar completamente funcionando. Listo. Lo cerramos. Y nos queda perfecto. Bien. Entonces. ¿Recuerdan el diseño? Mírenlo acá. Vamos a finalizar. Aplicamos Top Coat. Ahí se me cayó mi Top Coat. Top Coat brillante. ¿Por qué? Para que brille el mundo. ¿Cierto? ¿Se puede ocupar solo alcohol para limpiar la paleta? Sí, podemos ocuparlo. Lo que deberías de pasarle con firmeza. ¿Ya? Miren. Para aplicar. El Top Coat en este diseño. Tenemos que presionar bien el pincel. No podemos aplicarlo por completo. Sino el Top Coat va. Como que encapsular. Que aportar otro relieve. A nuestro diseño. Y no es lo que queremos. Bien. No queremos que ese relieve se quede tan unido. Tomo. Aplico. Y barro. Gracias. Así espero ver el de ustedes. Entonces cuando ustedes lo realicen. Etiquétenme. A Marianna. El comentario que se encuentra fijo. Sí, Checho. Estoy un poquitito resfriada. Llegué. O sea. Supongo que venía con resfrio desde hace días. Pero. No así. Pero hoy sí. Llegué aquí a casa ahora. Y. Me di una duchita y me refrié. A lo mejor es que me dejaron la puerta abierta. Y yo no me di cuenta. La puerta de mi terraza. Ven. Miren como. Yo. Repaso ese top coat. Arrastrando. Bien. No depositándolo. No, no, no. Arrastrando. Para que se aplique el top coat. Pero para que no me deje otro relieve. Mantener el relieve solo de el diseño. Y llevo a secar 60 segundos. Dice que hay que dormir tapada. Sí, hay que dormir tapada. Igual. Yo tengo un remedio que me hizo mi mamá. Me lo tomo ahora. Y mañana yo amanezco. Sin nada. Ustedes verán. Aquí vamos a esperar a que pase rapidito. Hola. ¿Cómo estás, Bimi? ¿Cómo te encuentras? Digo, Bimi no se va a conectar. Como hay otra personita. Que no la he visto conectada. Ni me han mandado hola. Bien. Una persona muy especial para nosotros en Huawei. Que es Roxana. Bien. Y no he visto a Roxana por ahí. Pero si está por ahí. O si me ves después. Hola, Rosy, mi amor. Un beso y un abrazo grandote. Aquí ya está pasando esos 60 segundos, mis niñas. Y listo. Aquí lo tenemos. Nuestro diseño. ¿Ven? Ya tenemos nuestra sirena. Miren. Miren con relieve. ¿Ven? Me encanta. Ocupando nuestros esmaltes de Huawei. Ahí tenemos el diseño. Ahí lo tenemos. Gracias, mis amores. Muchas, muchas, muchas gracias. Bien. Vamos a colocarlo aquí. Ahora sí, voy a poner un filtro primero. Porque ustedes saben que nada, nada. De que ustedes me vean sin el filtro. Si no, salen corriendo. ¿Cómo que detesta el acrílico? No. Si con el acrílico es que hicimos esto. Esta maravilla. Y hay que practicar. Practicar mucho. Bien. Eso sí, mis niñas. Tanto el nailar. Ya sea de esta forma o de dibujo. O las estructuras de las uñas. Todo hay que practicar. Nunca uno se debe de rendir. Pero, Mimi, recuerda que a mí tampoco me gusta el acrílico. Pero hay que saberlo hacer. Bien. Ahora sí. Me pongo mi filtro. Giro la cámara. Ay, no. O sí. Giro la cámara. No giro la cámara. ¿Tiene filtro? Sí tiene filtro. Ahora sí. Hola, mis vidas. Oli, oli, oli. Aquí. Ven, aunque ni el filtro ayuda a veces. Entonces, les muestro. Aquí tenemos nuestro diseño de sirena. El cual ustedes sé que van a replicar. Y me van a etiquetar a mí. Y a Wawis Beauty. Bien. Entonces. Resúmenes del día de hoy. Nuestro diseño. Ocupando esmaltes de Wawis. Y esmaltes de acrílico. Eso es lo primero. Esmaltes de acrílico. Dios. Me voy a tomar el tap sin urgente. Y el polímero. Ya. Los esmaltes de Wawis y el polímero. ¿Cuál es el esmalte? Tiene que ocupar lo que quieran. ¿Cuántos diseños pueden realizar lo que quieran? También. Es muy abierto. Que ustedes pueden realizar tanto animales. Como si fuera Animal Print. También. Con. Con este tipo de técnica. Bien. De diseño en 3D. Con esmalte. Asómreme. Bien. Ese es uno. Lo otro. Recuerden que nos mudamos. Nos cambiamos. Y a partir del lunes 22. Este lunes. Vamos a encontrarnos en Pedro de Valdivia. 29.9.3. Bien. Súper fácil de llegar. Sales del metro. Ñuñoa. Camina literalmente. Tres o cuatro cuadras. Cuatro cuadras. Y ahí vamos a encontrarnos. Bien. Las salas son súper espaciosas. Van a ver. Dejen que ustedes lleguen. Dejen que ustedes vean. Y dejen que les subamos videitos. Así que. Ya saben. Ya saben. Las esperamos allá. Nuestra tienda. Nuestra casa matriz. También se encuentra. En Pedro de Valdivia. 29.9.3. Bien. Y otras cosas para decir. Anja. Síganos. O bueno. Obvio. Síganos. Tanto en Waui Beauty. Como en Waui Academia. En Marian Nail. En Uchi Gira. Y en Bajo Nail. Y Reina Nail. 03. Reina. Guión Bajo Nail. 03. Y espero que me repliquen esto. Bien. Entonces. Ahora sí. Voy a correr a hacer un tap sink. Porque no respiro. Y ojo. No estoy enferma. Estoy solamente agripadita. Pero eso se me quita ya mañana. Así que mis amores. Sin más. Me voy a despedir de ustedes. Besos. Bendiciones para todas. Espero sus réplicas. Para ver cómo están. Bien. Bien. Y recuerden nunca perderse. Uno de nuestros likes. Que van a ser siempre. Los viernes. A las 7.30. De la tarde. Bien. Así que. Nos vemos. Gracias mis amores. Gracias por. Sus lindos comentarios. Por su apoyo. Y si me voy a mejorar. Mañana les voy a subir una historia. Bien. Y les voy a mostrar que ya me voy a sentir. Súper. Súper. Ya. Chao. Nos vemos.